Muy bien, vamos a hablar del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay procesamientos en la causa? Exactamente, procesaron a Zabac Montiel y a su novia Brenda Uliarte. La verdad es que cada día que va pasando, después de dos semanas han de ocurrido este ataque a la vicepresidenta, se van descubriendo nuevas cosas y también se va avanzando en la causa. En este caso, hoy tenemos que anunciar que la jueza María Eugenia Capuchetti ya dio la orden del procesamiento para ambos, tanto para Zabac Montiel como Brenda Uliarte. Por otro lado, cabe destacar que continuará presa también la amiga de Brenda Uliarte. Estamos hablando de Agustina Díaz y por otro lado también el jefe de la banda de los copitos. Todos ellos por ahora van a quedar detenidos hasta que continúe un poco más la investigación. Lo que dice la jueza es que hay peligro en el procesamiento, en caso de que ellos estuvieran en libertad. Por eso es que van a continuar detenidos hasta que se pueda seguir avanzando en la investigación. ¿Qué es lo que dijo la jueza María Eugenia Capuchetti? No lograron matarla por razones ajenas a su voluntad, es lo que sostuvo en la resolución que se dio a conocer esta tarde, pasadas las 18 horas en los tribunales de Comodoro Pi. Por otro lado, en otro de los párrafos, dice el modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una gobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de ejecución estaba previamente establecida por ellos. Es contundente lo que ha resuelto. ¿Cómo es esta frase? ¿Puedes repetirla, Sofía? Sí. Lo que dice la jueza, dice, no lograron matarla por razones ajenas a su voluntad. Y por otro lado, dice, el modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una gobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados. En tanto, la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos. Es lo que ha dado a conocer la jueza en su resolución. Esto ha sido a las 18 que se conoció la resolución de la jueza María Eugenia Capuchetti y por supuesto que se va a continuar avanzando en la investigación. Si te parece, Julián, vamos a escuchar el abogado de los que están hoy detenidos. Yo tengo que ser respetuoso con un trabajo que viene realizando el Ministerio Público Fiscal y que viene siendo controlado por la jueza a cargo de la causa. Sin embargo, llevo muchos años dedicándome a lo mismo y la mirada presurosa del expediente no me ha devuelto nada que con claridad justifique la detención de mi asistido. Nuevamente, lo voy a estudiar a conciencia y por supuesto haré los planteos que correspondan. Pero entendamos lo siguiente, la decisión de detener a una persona es una decisión de suma gravedad y que tiene que responder a elementos absolutamente claros y diáfanos como el peligro de fuga o el de entorpecimiento de investigación que no veo ni en la personalidad ni en los recursos con los que cuenta Carrizo configurados en este acto. El allanamiento resultó con algunas cosas secuestradas. Tampoco entiendo hasta ahora cuál es la relevancia de las mismas. Veremos si esa relevancia parece explicada. Pero estamos hablando básicamente de algunos celulares, de una boleta de Arba. Me dio la impresión de que fue un allanamiento cuando menos desordenado. Hoy reapareció Cristina Fernández de Kirchner, habló, tuvo una reunión, fue en el Senado de la Nación. Es noticia su reaparición porque han pasado 15 días desde aquel atentado que sin duda la marcó. Estuvo en una reunión con curas, referentes religiosos, religiosas de ese movimiento llamado curas villeros, muy cercanos a la realidad más difícil en la Argentina. Y allí dijo, reconoció que gracias a la Virgen y a Dios está viva. En parte de la charla apeló mucho a la necesidad de diálogo para salir del país, para salir del hambre, para salir de la falta de empleo. Y también recordó lo que vivió en ese atentado. También reivindicó la actitud de sus militantes que fueron los que apresaron a Zabac Montiel. Y no lo lincharon, lo detuvieron para ponerlo a servicio de la justicia. Estoy más mística, dijo Cristina Fernández, pero con razón, le decía a los sacerdotes. Un tramo de lo que decía esta tarde. Estoy viva por Dios y por la Virgen, realmente. Así que me pareció que si tenía que agradecer a Dios y a la Virgen, tenía que hacerla rodeado de curas, por los pobres, de curas villeros y de hermanas laicas, de hermanas religiosas. Me hubiera gustado que estuvieran mis amigas las carmelitas de San Nicolás, pero no pueden porque son de clausura. Sí, yo las invité, después me di cuenta que no podían, pero ya hablamos mucho, nos mandamos mensajitos y ellas me mandan miel de la Basílica del Rosario de San Nicolás. Y bueno, me mandan también nueces de pecan y cositas, así siempre nos mandamos mensajitos. Yo las quiero mucho, ellas me quieren mucho. Nada, quería por eso que mi primera actividad fuera con ustedes. Me hubiera gustado estar el otro día en la Basílica de Luján, pero iba a haber mucha seguridad y no quería entorpecer con mi presencia lo que era un momento muy especial. Ustedes saben que el Papa Francisco me llamó bien tempranito al otro día de ese jueves, el viernes, tempranito me llamó, estuvimos hablando por teléfono, y me dijo algo así como que los actos de odio y de violencia siempre son precedidos por palabras y por verbos de odio.